Hola amigos de youtube esta vez les traigo el tutorial de como hacer el oxigenador casero ya que me lo habian pedido varias veces bueno, comenzamos lo que necesitamos va a ser una tapa rosca un palito de madera un pedazo de manguera delgada un clip y una tarjeta de teléfono y foamy bueno, lo que vamos a hacer vamos a quitar esta parte que traen las tapas roscas se la vamos a quitar y vamos a perforar de esta manera arriba nos tiene que entrar el pedazo de manguera ahora marcamos en el foamy y cortamos un círculo del foamy nos tiene que quedar una figura así que entre aquí adentro y que no roce en la parte de arriba lo pegamos con cinta masking también vamos a necesitar un globo ahora pegaremos con silicón caliente la manguerita cortaremos un circulito de la tarjeta de teléfono el círculo tiene que quedar más pequeño que la tapa rosca y lo pegaremos en el palito cortamos un pedacito de tubito de lapicero y lo pegamos del otro lado así nos quedaría ahora cortamos el globo de esta manera y lo pegamos con cinta masking después lo reforzamos con cinta de aislar ahora pegaremos así las dos partes así nos quedaría ahora tomamos el clic y lo doblamos de esta forma y lo insertamos en el tubito nos servirá como pistón ahora lo pegaremos en una madera en medio en medio tiene que quedar mero en medio de la tapa rosca y tiene que entrar y salir así estaría funcionando bueno aquí lo tenemos en una pecera como pueden ver se ve muy bien bueno si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dar like compartan me ayudan de muchísimo y y y y y y y y y